Bueno, aquí estamos, después de meses de vivir en mi propio infierno personal, de ser acosado, burlado, abandonado, torturado, y ustedes todos pensaron que ese sería el final de Shaq Gable, pero sigo de pie. Es exactamente por eso ustedes, que creen que freaky, nunca estarán al mismo nivel de grandeza que nosotros, panitas. No más locos de manicomio, un montón de raros que cambiaron sus botas de luchadores por medias y hospitalizados. ¿Me escuchan? No pueden matar a Shaq Gable, no pueden matar al espíritu estadounidense y no pueden matar a American Made. Estamos hartos de esos dementes desequilibrados, es hora de devolver el respeto y el honor al rey. Nosotros no nos damos por vencido, no nos rompemos para nada, nosotros hacemos historia, somos historia.